Este hombre está loco Oh my god Oh my god ¿Estás seguro que no es venenosa? ¿Y si te muerde? ¿Ya me mordió? ¡No! ¡No! ¡Me dio aquí! ¿Cómo que ya te mordió? Sí, mira ¿Dónde? Oh my god No, no es venenosa Ya, o sea, después te das cuenta que no es venenosa ¿Por qué te mordió? ¿Te matas foto o video? Estoy tomando un video ¿Por qué te miras? No, no es venenosa ¿Por qué te mordió? ¿Por qué te mordió? ¿Por qué? ¿Por qué te mordió? ¿Por qué te mordió? Gracias por ver el video